Madre, pará Antatrack, a tu casa Asesino a su mierda Casi, men, había salido muy bien a la parte, la cosa esa Recargué tarde ¿Qué arma estás? La MPT-76 Es épica, ¿sabías que es una arma muy épica? ¿Ya? Lo que tiene es que es una arma que tiene muchísima rapidez de disparo O sea, esto lo mata muy rápido Pero es la MPT-76, ¿verdad? Ah, puede ser Si, esa es Si, esa es Casi Y el cruz está acá Tú eres el cruz, tonto ¿Tú eres el cruz? Ah, vale Se me olvidó que te gusta robar cuentas, ¿eh? No, no Hombre, ojo, estoy imparable Asesino, paro en la cabeza Asesino serial Asesino serial Jum Estamos con MPT Ah, también tiene la MPT Que hijo de puta, tiene la MPT también Estamos mejorando la L11 más 5 ya aquí Ya están más 4 Track, amigo, te veo un poquito Ay, qué asco Te veo un poquito con ganas de violarme, Track Pero creo que no te lo logran Ojo, asco ni... Ah, amigo Me la... Si, es ninja campeando, güey Eres loco Venga, por camper Por tonto Un arma para mejorarle o todo, diga... Uf, ese TAR La TAR La TAR? TAR Ah, ni sabes ni... Tú ni sabes cómo me diste ese O sea, no sabes ni cómo me lo diste Si, güey Me empurro al AC ¿Qué dices? No, la verdad no sé, eh Me matan con la ADS Lo que no me gusta es que las balas se le van súper rápido Si Es que también no es tan así fácil de controlar Es mucho de apuntar Es mucho de apuntar Está buggeado, no sabes? Si, está El ACER y... La mira de esta mala Lo que pasa es que ocupas tener mira y ocupas tener láser Porque si no es un poco complicado El tema de... Controlar... Si, tenés láser y mira, verdad? Si, aparte tienes que saber el recoil Del arma Tienes que hacer el recoil Mucho Pero es bueno, es bueno Eres, cabrón Nooo Oye, por qué no entras con la cuenta del cheludo Que... Están farmeando ahorita en ellas ¿Por qué no entras en la cuenta del hk cheludo? Hk cheludo Yo nunca fui de... Yo nunca fui de hk, eh ¿No? ¿En serio? No, nunca Yo que recuerde, no la verdad Ojo Hola chaval Me lo me has pegado, eh Casi me violas Pero la violada se está re... ¿Ese como es? Que te he salvado No, no me gusta, eh Mejor voy a cambiar a la aguja A mi me gusta Porque, sabes, el tema es que dispara muy rápido Es lo que tiene Que es una arma que dispara súper rápido Es lo que tiene Que es una arma que dispara súper rápido ¿Qué tan pero es? Caya manco No, no, no es No, no es No, no es Muele Campero Muele Campero Que dice Campero Se acabo de aparecer Que dice Lo bueno de esta arma es que tiene skin muy genial Muy genial Si Muere Campero Es el Yo creo que Al día de hoy Es el arma que más skill tiene O sea, más que una M4 Una aguja tiene muchísimas más skins Porque tiene todas las skins de la serie Más las que le metieron aparte Pero digo que tendrían que arreglar primero ese bug De ese láser y la mira Porque está Pero igual no es mucho, o sea, es poquito O sea, tampoco es como que sea muy despasado Muere, cabrón El tema es que le expares a la cabeza y ya está Mira Es que sabes, yo por ejemplo Cuando juego Me fijo en las balas, a dónde van las balas No en dónde apunta la mira, sino a dónde van las balas A la cabeza A tu trasero van a ir ¿El qué? No has subido video tú Pues si hago directo no puedo subir video Porque luego el tiempo que aprovecho para ser directo Lo podría aprovechar para hacer 1-5 video A ver, el tiempo que aprovecho siendo directo Lo podría hacer para hacer videos Es una cosa por otra Te di en la cabeza primero, hijo ¿Cuál cabeza? Solo hay una Fuere, vete Piz Va con la vaca, el pinche Trac Trac, te voy a violar Que lo sepas Fuere, vete Da más, más cuánto, anda Tengo tres de vida No Me falta una muerte, al último me lo voy a matar Yo te voy a matar Has ganado No fue el último ¿Quieren la revancha? Sí ¿El mismo mapa? Sí ¿El mismo mapa? Otro Nivel 8 de gated Nivel 8 de gated No se muere Hijo de A ver, venga Venga, se muere Ah, y mi espada Vamos, que no muere el mago Ah, Dios mío, es que está complicado Venga Está buena esta partida Me pongo humo y no me ves Eh, William, está un poquito candente la cosa, ¿no? Por lo que Jum Paldean de todo Amigo, ¿cuántos somos en el puto mapa? Somos 15 personas, tú No se puede ni mover No se puede ni mover Aaaaah Adiós Ay, poder, ya casi me muero Si, ¿no? Pues si, ¿no? Casi, 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 todo uno, casi. Se muere, creo. Ah, no, creo. Yo no voy a apuntar, es una mierda lo he apuntado. Ahora que vayas a usar láser es peor, por eso te digo. No, ya voy a quitar el putón apuntado, ya. Es que lo que tiene, es lo que decía, es que está buggeada. O sea, sí. Que late de ese y la mira todo, está descontrolado. ¡Que me llegan por todos lados, tú! Sí no se puede jugar, la verdad, eh. No, pero bueno, a ver, vale. ¿Pregunta ahí? Como ninja, sin esa ala casi no es en el plan. Yo es que no me muevo, ya está, eh. A campear, se ha dicho. No, 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 sí, la voy a campear duro. Tú ves que cuando me... ¡Grac, qué coño! Es que sale de la nada, tú, sale de la nada. ¿Es lo que eres? No, 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 no. Asoma, asoma, que estamos juntos, ven, a la bandería. Venga, hacete. Toma, por favor. Y no me mataste. No, pero ya casi, eh. Ni me diste ninguno. El track está campeón, la duda. Ah, justo me aparece enfrente. Sí. Ah, marica. Y otra vez me aparece. Nada, me aparece justo atrás. No, vale. Como te gusta, ¿no? No. Que ativo. Qué marica ese, güey. No, 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 no. No, 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 no. T'bobo, pero es que no jodas. Mato a uno y me aparece otro. Como una cadenita, ¿sabe? No, yo apenas me mato a uno y ya me aparece otro. Pero de sorpresa, doctora. No, realmente te parecien a que vos lo quieras y todo, pero te aparecen de sorpresa. Es una mierda, eh. Venga. No, no, no Maricón Ah, solo disparándole a otro, ¿verdad? Puta madre, justo ahí que me salgo Anda por camper Está tocadísimo Una más, ya muere ese uno, uno que se quiera morir, por favor Y no me jodas, tío Ya se queda el tercero C-C-Come and fly away with me Don't you be afraid, everything will change, you and I Jumping off the edge, they say dream is never done So come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making blue We're climbing, we're soaring, a thousand views